Música Érase una vez un maravilloso reino rebosante de vida lleno de vegetación, aguas cristalinas y aire puro gracias a que cumplían las tres R's de la economía circular reciclar, reducir y reutilizar cuidaban tanto de la naturaleza que su reino estaba lleno de animales y les daba todo lo necesario para sobrevivir Música El reino, como todos los reinos, contaba con un mago que trabajaba por el bien de todos los habitantes e intentando reducir la contaminación, un día se presentó ante los reyes y la pequeña princesa para presentarles un carro que se movía sin necesidad de caballos lo que reduciría los desperdicios que estos animales provocaban pero este carro se movía con carbón y provocaba muchísimo humo sucio, maloliente y negro eso provocó que los reyes se enfadaran y le expulsaran del reino mientras intentaban disipar todo el humo que les envolvía Música El mago, lleno de ira, lanzó una maldición contra el reino desde su refugio y así, un día, apareció arena en una parte del reino y esta arena se fue extendiendo cada vez más y más devorando todo a su paso agua, vegetación, colinas, todo hasta que llegó a la capital del reino la arena era ardiente y calurosa estaba transformando el reino en un desierto la ciudad aguantó un poco gracias a sus murallas pero poco a poco, la arena fue cubriendo también la capital del reino y engullendo a todos sus habitantes a todos, excepto a la princesa que se encaramó a lo más alto de la más alta torre y desde ahí observó que todo el reino estaba cubierto de arena se preguntó qué había pasado cómo podía haber llegado a esta situación así que, sin dudar, se propuso investigar qué ocurría y así, utilizando la arena, bajó de la torre y se puso a atravesar el desierto para buscar la causa de tanto sufrimiento a su reino anduvo días y días y días por el desierto hasta los confines de su reino tratando de averiguar cuál era la causa de esa desertificación tan excepcional una mañana encontró en la arena del desierto unas extrañas huellas parecían rodadura de caballos pero no tenía huellas de los animales se puso a pensar y recordó que años atrás el mago de la corte había presentado unos carros sin caballos así que ya sabía qué había ocurrido solo tenía que encontrar al mago y revertir la situación mientras esto ocurría el mago en su guarida no paraba de toser enfermo después de tantos años de respirar el humo que provocaban sus carros sin caballos al quemar todo el carbón que sacaba de las minas un día la princesa encontró al mago que estaba tosiendo y tosiendo le dijo que cómo podía haber hecho eso a su reino a lo que el mago contestó que habían sido incapaces de reconocer lo buenos que eran sus carros y ella le dijo buenos tú has visto cómo estás si apenas puedes respirar y no creo que puedas vivir mucho más el mago se dio cuenta que la princesa tenía razón creó un hechizo para destruir sus carros autónomos y retirar el desierto del reino de sus padres así el desierto retrocedió y todo volvió a ser como era antes los huertos volvieron a optar la hierba volvió a quezar los árboles florecieron y los ríos se hidran de nuevo de agua haciendo que la gente pudiera salir de nuevo del castillo la princesa tomó al mago de la mano y le llevó a su castillo para explicar todo lo sucedido a sus padres y ver que había campeón los reyes perdonaron al mago y le volvieron a aceptar el castillo con la condición de que a partir de ese momento siempre trabajara por el bien de la naturaleza y que no volviera a inventar nada que pudiera perjudicarlos a ellos y a su reino y colorín colorado este cuento se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!